Hoy vamos a ver la caída del quinto sol, la destrucción del mundo indígena, la caída de Tenochtitlán. Una de las más recurrentes pesadillas de Occidente, tanto en la literatura de ciencia ficción como en las películas, es la destrucción del mundo tal como lo hemos conocido, del mundo como ha sido hasta ahora. Ese tipo de fenómenos, el llamado fin del mundo, se han presentado muchas veces, muchos mundos han desaparecido, pues digamos cuando cayó el imperio romano eso era el fin del mundo conocido, mundos que desaparecen en el tiempo. El fin del mundo, como lo conocieron, los pueblos precolombinos, los pueblos mexicas, o sea todo el mundo que se había construido desde la raíz olmeca, desde los tiempos de años 2000 antes de Cristo. Lo que eran las raíces de los olmecas, de los zapotecas, de los toltecas, de los pueblos aztecas que eran los últimos en encontrar, de los pueblos mayas, de la gente de Copán, de todo este mundo. Este gigantesco mundo que hemos venido describiendo desde que empezamos nuestro recorrido, nuestro camino por la historia mexicana. Este mundo que va por Montalbán, por Bonampac, por Copán, que pasa por Chichen Itza, que pasa por todos estos sitios, por Cholula, por Toluca, por las grandes ciudades, por Tenochtitlán, por Teotihuacán. Todo este mundo, desde Colorado, desde lo que hoy es el estado de Colorado, hasta lo que va a ser El Salvador, hoy el país de El Salvador y Guatemala. Este mundo, como lo conocimos, va a desaparecer. No desaparecerá la raza de los hombres que lo compusieron. No desaparecerá la historia del mundo indígena. Desaparecerá la hegemonía. Es la caída del quinto sol de los aztecas. Pero no habrá un sexto sol. Habrá otro mundo, otras historias, pero ya no habrá un sexto sol. A diferencia de todas aquellas ciudades que desaparecieron sin que nosotros conocemos por qué, y quedaron abandonadas en la selva y mucho tiempo después se descubrieron, la caída del mundo de los aztecas sí sabemos por qué fue. Y sí sabemos cómo fue. Y sabemos que fueron muchas las circunstancias que se fueron aunando, como diría Limonesniki, una serie de eventos desafortunados, van a ocurrir para la caída del quinto sol de un mundo que de todas maneras está esperando la destrucción. Ellos saben que en algún momento su sol va a caer. Pero de pronto no se imaginaban que caería de una manera tan estrepitosa porque no podrían tener una idea de dónde vendrían las fuentes de la caída de ese sol. Vamos a empezar, poco a poco, con la cantidad de acontecimientos, fisuras, azares, que llevaron a la caída del imperio azteca. Y con la caída del imperio azteca a la caída de todo el mundo mexicano, todo el mundo precolumbino que habíamos visto. Los pueblos de la América van a caer uno por uno, pero cada historia va a ser diferente. Cada historia va a tener unas características distintas. La nuestra es la de México porque ahí este es nuestro camino en el que estamos. Primero, los presagios. Hay una cantidad de presagios. Resulta que ellos tienen un calendario que está perfectamente organizado y que ya hemos visto que es mucho más exacto incluso que el calendario que tenemos hoy. Y ese calendario contempla los ciclos de la vida y de la muerte, de las guerras, de la paz, de la siembra, de la cosecha. Ellos se comportan de acuerdo con ese calendario. Y no hacen las cosas fuera del tiempo del calendario. Entonces, ahí está poco más o menos escrito prácticamente lo que va a ser la vida de ellos. Y las cosas que se salen de ese calendario empiezan a ser asustadoras y sospechosas. Entonces, nosotros tenemos nuestro calendario bien puestecito y todo esperando las diferentes etapas de la vida. Pero empiezan a pasar cosas muy inquietantes. Primero, un cometa. O sea, una lengua de fuego. Los cometas siempre auguran presagios que dan miedo a la gente desde entonces hasta el paso del cometa Healy. Siempre que aparece un cometa, la gente se llena de presagios porque los cometas son impredecibles muchas veces. Entonces, aparece un cometa. Luego, hay otros signos. Un rayo va a caer sobre el templo del Dios Tiempo. Y lo demuele. Eso es muy asustador que los rayos estén atentando contra los templos de los dioses. Entonces, un incendio después en el Templo del Señor del Fuego. O sea, un rayo destruye el tiempo. Un incendio destruye el fuego. El fuego que estaba metido dentro de un encierro de turquesa, que es el madre de los dioses. El fuego del hogar. Entonces, muchas cosas así. La rueda central. Hay una rueda gigantesca, que es la referencia que nosotros tenemos del calendario azteca. Si ustedes la pueden visualizar, es una rueda de piedra enorme, que tiene exacto el calendario, que es como uno de los símbolos más recurrentes que vemos cada vez que se habla de México. Es esta rueda. Esa rueda se salió de donde estaba y se rodó. Y se perdió. En el tiempo. Muchos, muchos, muchos años, muchos siglos después la volverían a encontrar. Hoy por hoy está en el Museo Antropológico de México. Uno de los museos más alucinantes que puede haber. Pero en ese momento la rueda se desprendió de su eje y se rodó. Entonces, esto ya va miedoso. Va muy asustador ya con la rueda por ahí, desesperada. Entonces, los hechiceros empiezan a hablar de hombres montados en gigantescos venados. Ya, digamos, empiezan a darse como interpretaciones de lo que está pasando. Los mercaderes espías traen información de unos extraños visitantes que han traído destrucciones porque llegan primero al mundo maya. Que el mundo maya es la península de Yucatán. Eso es lo primero que se encuentra. Entonces, hay una serie de augurios. La primera parte de lo que va a ser el equivalente al Ragnarok. ¿Se acuerda cuando estábamos en el mundo de los vikingos? Que un día iba a acabarse el cielo de los vikingos. Que un día iba a llegar el Ragnarok. Iba a acabar con el mundo de Asgard. Pues el equivalente al Ragnarok de los vikingos del mundo nórdico es la caída del quinto sol para los aztecas. Y los augurios empiezan a unarse y a dar una visión bastante atemorizante del futuro inmediato. Los pueblos de todas estas piedras, los pueblos del tiempo, empiezan a temer por los presagios de los dioses. Mujer de Dios, profeta de hierba. Mujer de Dios, mujer de la oscuridad. Dicen que estos hombres que están llegando al mundo maya, estos extraños visitantes, traen destrucción y muerte que viene con ellos. Eso es lo que dicen los mercaderes. Los mercaderes en el mundo de los aztecas no solamente eran comerciantes sin hospías. Ellos eran los correos. Y los correos dicen eso. Ahora, la cosa es que cada vez que vienen visitantes, pues vienen según los años de los calendarios de ellos. Los años del pedernal vienen del norte. Los años de la caza del viento venían del oeste. Los años del conejo vienen del sur. Los años de la caña vienen del este. Estamos en los años de la caña, en el año 1 caña. Y se acuerdan que Quetzacoatl había desaparecido en una balsa llena de serpientes y que él iba a regresar en el año 1 caña. Entonces, estamos en el año en que va a regresar Quetzacoatl y empiezan las interpretaciones. La gente de Texcoco, acuérdamos que son tres ciudades. Texcoco, Tenochtitlán y Tacuba. Que Texcoco es la ciudad más culta, como la Atenas de la época. Que Tenochtitlán es la guerrera, como decir Esparta. Y Tacuba es como la ciudad comercial. Entonces, los reyes de los oráculos poetas de Texcoco, que eran, digamos, la gente que mejor hablaba el nahuatl, la que tenía las ideas, los que se apreciaban de una cultura de un linaje más alto. Esos señores empiezan a predecir y a interpretar que van a llegar señores extranjeros que van a pasar cosas espantosas y que en esas cosas habrá admiración y habrá cosas terribles y que van a establecer señoríos sobre todos los señoríos de ellos. O sea, que los señoríos de ellos desaparecerán. Esta predicción es tan terrible, ya estamos con la de los hombres venados. Ahora decimos que vienen las destrucciones, decimos que se va a acabar el señorío. Entonces, los de Tenochtitlán dicen, no, tampoco, tampoco, espere a ver. No, eso es muy horrible. Vamos a hacer una cosa. Vamos a definir la interpretación de las profecías a partir del juego de la pelota. El juego de la pelota es la consulta a los dioses, a los espíritus de la muerte. Entonces, vamos a preguntarles a ellos, ¿cómo es la cosa? Y se va a dar el partido cósmico de fútbol más importante de la tierra, porque es el que define el curso de acción de estos pueblos frente a las profecías y a los augurios. Son cinco partidos de fútbol de Texcoco contra Tenochtitlán, partidos de la pelota. Entonces, empieza el torneo ritual, Tenochtitlán va ganando los dos primeros, entonces va bien. Pero luego Texcoco gana los tres siguientes. Cuando Texcoco gana los tres siguientes, el corazón del emperador de Tenochtitlán se encoge, porque esto es, quiere decir que los augurios están en lo correcto, que, digamos, numéricamente, el juego de la pelota tiende a darle la razón a las terribles predicciones de Texcoco. Sin embargo, entonces, Moctezuma va a tener esta idea, pero bueno, él va a hacer lo que él va a hacer de todas maneras. Moctezuma, que nos va a aparecer en este momento, es el gran emperador, el gran rey, el gran gobernante de Tenochtitlán. Él es Moctezuma II. Moctezuma traduce el encorelizado. Él es el octavo monarca de la casa real que venía desde el siglo XIV, que mantenía el linaje imperial. Él era el caballero de la cabeza rapada, que eso era el honor más grande que podía tener un guerrero. Era el símbolo de las progresías excepcionales. Él era, cuando él fue elegido, lo celebraron la casa de los capitanes, la casa de las águilas, la casa de los mayores, la del canto, la de los cofres, la de los pájaros, la de los convidados, la de los cautivos. Todo el mundo celebró la elección de él y la coronación de él. Y además, barrieron el santuario de Huitzilopochtli para dedicarle a él. Y él era el rey Tratanoti, que en ese momento tenía 50 años. Y empieza él a gobernar. Entonces, él va a regir en toda legitimidad. Y empieza, lo llamaban el corazón de la ciudad, lo llamaban el precioso zafiro, la silla, la flauta, los colmillos del oído, el astuto, el sagaz, el prudente, el experto en la palabra, el sumo sacerdote de los calendarios y de las profecías. Entonces, él está en una situación de crisis cósmica, porque la cosa se ve grave. A nivel de los augurios, la cosa se ve grave. Entonces, él empieza a tratar de purgar a su propio linaje para purificar la estirpe y de esa manera acercarse más a la tradición. De todas maneras, estos pueblos, estos últimos aztecas, acaban de llegar en el tiempo, acaban de llegar en el tiempo, es que llevan 100 años, pero es que habían miles de años detrás. Entonces, trata de acercarse mucho más a los linajes toltecas, de donde ellos se quieren proclamar descendientes, y hace una purga. Esa purga de su gente, de su propio linaje, es peligrosísima, porque eso está como cuando Stalin le dio por purgar la oficialidad de su propio ejército en vísperas de la invasión de Hitler. De manera que cuando Hitler entró, la oficialidad más destacada del ejército rojo haya sido purgada por Stalin. Moctezuma, en un ataque, digamos, de misticismo y de retorno a la tradición, que es lo que se produce en las épocas de crisis, hace una purga, y esa purga genera primero profundos resentimientos dentro de su propia gente, pero además lo debilita. Entonces, en este momento se va a presentar una serie de circunstancias, van a debilitar a las ciudades de la Triple Alianza, y una de esas circunstancias va a ser también la arrogancia de Tenochtitlán. Entonces, Tenochtitlán va imponiendo su hegemonía sobre todas las demás ciudades, y al imponer su hegemonía sobre las demás ciudades, produce resentimientos en las otras dos, en Texcoco y en Tacuba, pero no solamente produce resentimientos, sino que rompe el equilibrio de la Triple Alianza. O sea, la Triple Alianza se fortalece en la medida en que las tres ciudades tengan su propio peso específico. Entonces, Texcoco, que es la ciudad de los reyes poetas, de los oráculos, va a tener en ese momento una tragedia que se llama la tragedia de la montaña del águila, y es que va a ser atacado por otro pueblo de guerreros, y mientras va a ser atacado, Tenochtitlán no lo defiende, y no los, es decir, los deja que los ataquen y no sale a defender, y esto es una alianza. Sí, eso está como cuando los rusos mandaron a los polacos en la última ofensiva contra los nazis al final de la Segunda Guerra Mundial y se quedaron quietos, y todos los nazis acabaron con los cuatro polacos que quedaban vivos. Siempre los de Texcoco sospecharon que la falta de apoyo de Tenochtitlán en el momento en que ellos fueron atacados fue una traición. O sea, digamos, eso se les chispoteó, o sea, eso fue una traición. Los de Tenochtitlán decían que no, pues que no, pero realmente los dejaron solos. En ese ataque de la tragedia de la montaña del águila es cuando va a morir el hijo del gran rey poeta. Y al morir el hijo del gran rey poeta, el rey poeta va a entrar en una crisis terrible y va, ahí es cuando él se suicida. Cuando él se suicida se produce un vacío de poder, y al producirse el vacío de poder se produce una guerra civil, y al producirse la guerra civil, ahí sí intervienen los de Tenochtitlán apoyando una de las fracciones de la guerra civil, cuando no toca. Porque usted no se puede meter en eso, porque eso sí es un problema de legitimidad. Entonces, el resultado final es que Texcoco queda desactivada políticamente para poder hacer frente a lo que va a venir en esas tres torres. O sea, Texcoco queda fuera de combate ahí porque está sumido en una guerra civil, en un vacío de poder, y porque se ha generado en su corazón una profunda desconfianza respecto a la lealtad y al carácter de la alianza que tiene con Tenochtitlán. Entonces, sale del paseo, se van a debilitar las ciudades poco a poco, de manera que lo mismo Tacuba también se va a debilitar profundamente, de manera que no va a haber quien pueda respaldar a Moctezuma. A Moctezuma le va a tocar solito enfrentar todo lo que vaya a pasar porque las otras ciudades de la alianza quedan desactivadas por una serie de circunstancias y guerras civiles, y se debilitan, y el hombre queda solo enfrentando la cosa. Mientras tanto, la debilidad de las ciudades de la alianza va a fortalecer a los grandes enemigos de ellos, y los grandes enemigos de ellos es una federación de unas 200 ciudades que se llama la Federación de Tlaxcala, y de allá están los pueblos tlaxcaltecas, y los pueblos tlaxcaltecas son los enemigos acérrimos, de estos que son de nuestra historia, o sea, de las tres ciudades, estos los vamos a hablar de los aztecas o de los mexicas, sí, ellos se llaman a sí mismos mexicas, y los españoles después los llamarían aztecas. Los enemigos de ese combo, o sea, de las tres ciudades de la alianza, de Tenochtitlán, de Texcoco y de Tacuba, son los tlaxcaltecas, y los tlaxcaltecas se van a enfrentar con ellos, y van a empezar a atacar ciudades, o sea, la Federación Tlaxcalteca se va haciendo cada vez más fuerte, y van a empezar a atacar ciudades, y hay un momento en que ataca una pequeña ciudad, y la pequeña ciudad, Huesotín, Singas, es una pequeña ciudad, y los de la pequeña ciudad le piden ayuda a los aztecas, a los grandotes, a Tenochtitlán, y Tenochtitlán, por arrogante, los trata como si fueran un pueblo de ocupación, o sea, llega pisando duro, se las monta, mejor dicho, entonces usted pa' qué necesita que se la monten cuando se la van a montar los otros, usted pide ayuda, o sea, si me va a pegar, no me regañe, usted pide ayuda porque los demás lo van a atacar, los tlaxcaltecas, le pide ayuda a los enemigos de ellos a ver si lo pueden ayudar, y los enemigos de ellos lo invaden, y lo empiezan a tratar como si usted fuera un país, una tierra ocupada, por una soberbia muy grande, una arrogancia, en ese momento ellos estaban en una arrogancia muy grande, eso hace que esta gente, en lugar de ser sus aliados, también tengan bronca con ellos, o sea, ahí todo el mundo se está embroncando con Tenochtitlán, porque Tenochtitlán está haciendo unas jugadas diplomáticas erráticas, pues así, esto de tratar a esta gente con tanto desprecio, hay rebeliones de los tributos de los totonacas, porque ellos han sido super cargados con tributos, con impuestos, acuérdense que la grandeza de Tenochtitlán también depende de la cantidad de tributos que recibe, entonces en ese momento, los pueblos totonacas empiezan a rebelarse, y a ellos les van a dar durísimo también, los de Tenochtitlán, entonces hay un momento en que Tenochtitlán se empieza a echar a todo el mundo encima, por diferentes razones, o porque no los ayudó, o porque cuando le pidieron ayuda se las montó, o porque eran sus enemigos naturales como pasaba con la Federación de los Tlaxcaltecas, y así las cosas se van complicando, entonces esto en otro momento de la historia simplemente se hubiera traducido en que a lo mejor decae la hegemonía de los pueblos de México, o sea de Tenochtitlán, de los mexicas, y hubiera subido la hegemonía de los Tlaxcaltecas, ¿no es cierto?, como ha pasado tantas veces antes, a lo largo de esta historia, entonces una vez estaban los Olmecas en la jugada, y de pronto decae la hegemonía de ellos, y entonces van a llegar que los toltecas o que los toltecas, nuestra historia ha cambiado de ejes a lo largo de estos milenios, y de pronto el centro está en la Veracruz, o de pronto está en Montalbán, o de pronto está en México, en Tenochtitlán, simplemente hubiéramos cambiado de hegemonía, y había sido el fin de la hegemonía de los pueblos de la Triple Alianza, y a lo mejor hubiera comenzado el tiempo de la hegemonía de los pueblos de la Gran Federación Tlaxcalteca, y ya, todo bien, ve, como caían las dinastías chinas, que de golpe cayó una dinastía que era todo un pueblo el que caía con ella, y subía otra dinastía y no pasa nada, hay una crisis y tal, pero una hegemonía de poder, hasta ahí no hay problema, hasta ahí hubiera sido simplemente un relevo de las hegemonías en el mundo indígena mexicano, todo bien, pero es que se van a enfrentar a una fuerza de una naturaleza muy distinta, esto, si se hubiera resuelto entre ellos, pues simplemente cambian de color, ve, pero no, aquí lo que pasa es que ellos se van a enfrentar a estas expediciones que están llegando en las tres torres, y esos son como si fueran los extraterrestres, mejor dicho, se van a enfrentar a otro mundo, literalmente a otro mundo, que para efectos prácticos bien podría quedar en otro planeta lo mismo, ¿me entiendes?, eso eran tan marcianos como si vinieran de Marte, entonces la llegada del otro mundo tiene problemas, y es que ahí en el azar también juega un papel importante, resulta que las primeras expediciones llegaron a Yucatán, porque Yucatán es la península, es lo primero que se ve en la navegación, en las rutas de la navegación, a Yucatán, antes de la llegada de Cortés, habían llegado dos españoles, uno de apellido Aguilar y otro de apellido Guerrero, al de apellido Aguilar le dicen Juanillo y al otro le dicen Melchorejo, entonces resulta que estos dos españoles van a tomar dos actitudes completamente diferentes frente a la llegada de Cortés, el llamado Guerrero Melchorejo, este hombre se va a convertir profundamente al pueblo maya, como en la historia de un hombre llamado Caballo, como en la historia de danza con lobos, como en la historia de los blancos, que llegan a entenderse tan profunda y espiritualmente con una tribu que llegan a ser parte de ella, este tipo les dice, esos que vienen allá no solamente no son dioses, sino que son personas llenas de ambiciones, y ahí es que cascarles por un tico y a toda hora, de día y de noche, o sea con ellos nada, les advierto, porque yo los conozco, yo sé de dónde vienen, y esa era la línea del hombre, y el hombre advirtió porque él venía de España, pero Aguilar en cambio se hizo amigo de Cortés, y resulta que ahí es cuando a Cortés le van a dar una mujer, y esta mujer había aprendido, ella se llamaba Malin Ali, después le van a decir Marina, esta mujer es maya, ella habla Chontal Nahualt, o sea, habla la lengua maya, y habla la lengua de los aztecas, que es el Nahualt, y este tipo Aguilar, llamado Juanillo, este tipo habla, él habla Chontal, y español, entonces, por la vía del contacto de estos dos, hay un puente lingüístico, que puede traducir, las lenguas, y la cultura, porque pues la una es una parte de ellos, y el otro es un hombre que ha vivido allá mucho tiempo, entonces, ahí empieza a aparecer, una posibilidad, de entender, no solamente el idioma, sino la cultura de ellos, y eso es lo que le va a dar los subtítulos a la película, porque si no se la pasaría en el idioma original, y usted vería un chispero, entonces, con esto va a haber subtítulos, y es por eso, que Cortés va a poder entrar, a entender, a entenderse con las lenguas indígenas, esta figura en el futuro, será maldita, por todos los tiempos, porque es la figura de la traición, en ese momento no era así, simplemente ella es de otra tribu, y este tipo, pues ella no tiene nada contra este tipo, ella puede hablar con él, pero en el futuro, por lo que va a suponer esto, para el mundo de los cinco soles, es una figura de una, un emblema de traición terrible, la Malinche, es como la van a conocer a ella, la Malinche, y es una mujer rodeada de, de un estigma brutal, porque hizo posible la traducción de las lenguas, en ese momento, ya están dadas las condiciones, para entrar a interpretar, ese universo que Cortés está viendo, y al poderlo interpretar, va a empezar a intervenirlo, a la manera europea, la Malinche, la Malinche, la Malinche, y al poderlo interpretar, ¿Qué va a desembarcar Cortés? O sea, ¿cómo aparece en la figura? En aquella época, fuera de la primera expedición, que la va a hacer la corona, las demás son expediciones privadas, o sea, se junta un combo, entonces un tipo dice, yo pongo el barco, el otro dice, yo pongo las armas, el otro dice, yo pongo los víveres, el otro dice, yo pongo el agua. Y entonces armamos un combo, nos montamos a la mar, y el tesoro que cogemos, nos lo repartimos, y así es, o sea, son empresas extractivas las que van a empezar a llegar allá. Entonces, ¿qué pasa? Que así no hay un dueño de la expedición, hay un líder, digamos, que lo nombran, pero el tipo no es el dueño del balón, porque no es el dueño ni del barco, ni del agua, ni de las armas, nada, eso es el nombre que va a comandar la expedición. Pero ese cargo, digamos, lo tiene que estar ganando siempre, porque finalmente, pues no hay ninguna razón por la cual lo respeten, más allá de que se haga respetar. Entonces, eso hace que los capitanes de expedición siempre estén al borde de la traición, y que siempre la legitimidad de su liderazgo esté al límite, porque ellos están llegando a la abuela de mi Dios, ¿ve? Entonces van a llegar con ballesteros y todo eso, van a llegar allá. Y resulta que Cortés cuando llega, está siempre en el borde, siempre está en el borde, y él tiene que convencer a sus hombres de seguir adelante, siempre va a convencer a sus hombres de venir adelante, y además ahí va a ser una maniobra. Hay una ley de la época de Alfonso X el Sabio, una ley que decía que usted podía nombrar, digamos que la villa podía fundar una especie de ayuntamiento, como llaman ellos a la alcaldía, y nombrar un personaje que fuera, como decir, el alcalde o el líder. Entonces él renuncia a la jefatura de la expedición, crea una villa, o sea, la figura de una villa con los hombres, y vuelve a quedar elegido. De esa manera, crea una ciudad y se atribuye una legitimidad que le permita pasarse por la galleta al gobernador de La Habana, que es el cargo más importante que hay después de la corona. O sea, esto viene primero por las santillas, entonces viene por La Habana, que es donde está, digamos, como el punto de gobierno, y estas tierras todas están por descubrir y por conquistar. Entonces el hombre se hace nombrar como jefe del ayuntamiento para darse una legitimidad jurídica, política, que haga que no tenga que responderle al gobernador de La Habana, sino directamente al rey. Eso es muy peligroso, porque es que se parece mucho a la rebelión. Si le sale bien, corona, pero si no, lo pueden ahorcar, y ese límite siempre, siempre está presente, y esto es parte de una de las características más dramáticas de esta empresa, la audacia. O sea, el hombre va a ser muy audaz, y esa audacia va a ser, por un lado, parte de lo que le va a dar la grandeza, y por otro lado, parte de lo que va a desencadenar la tragedia, las dos cosas, con la duplicidad que tiene la audacia. Entonces cuando el hombre es esta figura política, funda una ciudad para darle, digamos, peso a la decisión que acaba de tomar, esa ciudad se llama La Villa Rica de la Veracruz. Noche tibia y calleada de ver a Perú, cuento de pescadores que arrullan la mar, vibración de cocuyos de con su luz, Entonces resulta que el hombre hace una maniobra política para legitimarse ante los españoles, pues ante la corona de donde viene, sobre todo para no depender del gobernador de La Habana, esa es como la vuelta que hace, para poderse quedar allá. Ahora, ellos se aparecen en un Viernes Santo, como se aparecen en un Viernes Santo, están vestidos de negro, porque se van a vestir de negro en el Viernes Santo, negro es el color de Quetzalcóatl, y como tienen plumas en el casco, en el yelmo, entonces, y estamos en el año 1 caña, entonces llegan, y cada cosa va a corroborar más las profecías que estaban hablando del regreso de Quetzalcóatl, Entonces es cuando van a entrar allá, y en ese momento van a empezar el contacto, y van a, a través de las ideas, a través del conocimiento que Cortés va a tener, de los idiomas y de la cultura, lo primero que hace es pillarse las divisiones. La idea de divide y triunfarás, ha sido por excelencia la manera como los europeos entraron en las diferentes culturas, el invento es de Maquiavelo, y Maquiavelo es europeo, y esto vale desde Cortés hasta el imperio de la India, en todas partes, fue así, era hasta la era moderna, pues hasta las épocas en el Líbano, donde apoyaron a los franceses, a los cristianos en contra de los musulmanes, en África cuando apoyaron a los tutsis en contra de los hutus, en todos lados, aquí llegan, y Cortés se pilla que aquí hay un montón de descontentos, entonces empieza a jugársela a hacer las alianzas, y las alianzas, bueno, o sea, ¿cuáles son los que están más bravos contra los aztecas? el sistema de las alianzas tiene una cosa que es muy importante, cuando se habla de cómo es posible que un puñado de hombres, van a destrozar un imperio tan grande, van a llevar a la caída de un imperio tan grande, es que no son un puñado de hombres, es que no son cuatro gatos, son la capacidad que tienen ellos de establecer alianzas, con la gran federación de los tlaxcaltecas, entonces cuando van a entrar, a Tenochtitlán después, pues van a entrar ya cincuenta mil, o sea, no son cuatro gatos, es que no, la idea, de que eran cuatro gatos, que dispararon un arcaús, y los diez millones de personas, que en ese momento había en el imperio azteca, salieron corriendo, espantados, porque no habían visto un arcaús, es una simplificación irrespetuosa, con las características, de lo que sucedió, es que lo que pasa es que están haciendo federaciones, están haciendo alianzas, hicieron una alianza con la gran federación de Tlaxcala, que eran los enemigos, y de la federación de Tlaxcala, si va a sacar el ejército, para poder entrar allá, entonces, en ese momento, ya hay unas condiciones históricas, mucho más, mucho más poderosas, que le van a dar, y empiezan los diferentes ataques, ahora, los tlaxcaltecas, de todas maneras, los prueban, porque esto de venir en caballos, es una cosa complicada, no sabemos exactamente, cómo es el tema del caballo, vamos a quitarles los caballos, a ver cuánto valen los caballos, entonces, les quitan los caballos, a ver, qué tanto valen, y ven que valen mucho los caballos, pero que los caballos, además, pueden morir, porque es que, había que establecer, primero, una diferencia, sobre si esos hombres montados en caballo, eran una sola cosa, o no, porque no había caballos, en el mundo indígena, en el mundo mexicano, donde nosotros estamos, entonces, lo más parecido, eran los hombres montados en venados, pero, pero no sabemos, ahora, los indios de la Patagonia, resolvieron ese dilema, rapidito, en el sur del continente, simplemente, tenían una boleadora, que era como una onda, sin, y la bolearon, y se la botaron a la cabeza del jinete, y se cayó, ah, yo que son dos, bueno, chévere, pero estos no tenían esa táctica tan ruda, entonces, les tocó como averiguar, cómo era la onda con los caballos, y tal, y empiezan a, digamos, para, como para medirles el aceite, entonces, para saber si son dioses, para saber si son hombres, para saber como, cómo es la cosa, entonces, mientras tanto, hay una, empiezan a darse la división, a esta gente, ¿qué hacemos? a esta gente, la vamos a, la vamos a considerar divinidad, o los vamos, es más bien, a matar, hay una división ahí, hay quienes dicen, los jóvenes dicen, hay que acabarlos, y los otros dicen, no, con esta gente, podemos establecer alianzas, ahora, ¿cuál es la diferencia, de las alianzas, con el, con el grupo de Cortés, es que esa es una alianza, con seres de otro mundo, y nadie se va a imaginar, que al otro lado del mar, hay millones, de donde vienen estos, y que van a venir, y van a venir, y van a venir, en oleadas, que el problema, no son estos que están acá, sino otros muchos, que van a llegar, eso, ¿quién se lo va a imaginar? no es que, como el mundo de ellos, cubría de un océano, a otro, usted no tiene, por qué imaginarse, que al otro lado, de ese océano, existe otro mundo, donde se está formando, una noción de imperio, absolutamente gigantesca, y que esa noción, de imperio, lo va a acabar a usted, porque tiene además, un concepto, de destino manifiesto, donde tiene metido, en la cabeza, que lo que va a hacer, es conquistar, cuando usted tiene, la idea, de la conquista, en la cabeza, usted, lo que quiere es, el sometimiento, y la aniquilación del otro, eso es un destino, que ya está dado, entonces, lo que Cortés decía, era, aquí se le puede dar, al rey, un imperio colosal, o sea, él se pilla, que es un imperio impresionante, pues en ese momento, Tenochtitlan era una ciudad, de más de 300 mil habitantes, los datos varían, hablan de 500 mil, otros hablan de un millón, eran las ciudades, donde se establece, donde se olía el chocolate caliente, donde se había, toda esta cantidad de esplendores, el hombre ve, es una cosa impresionante, queda alucinado, entonces, la idea que él tiene, es poderse tomar ese imperio, lo más intacto posible, y entregárselo al rey de España, tal cual, y ganarse un golazo, de media cancha, diciéndole, mire, aquí le tengo un imperio, el que usted no se imagina, entonces, empieza a ver, cómo va a cuadrar ese imperio, pero mientras estamos en estas, llega, una expedición, de La Habana, de la ordenación de La Habana, para buscar a Cortés, para arrestarlo por rebelión, entonces, Cortés tiene que ir, en ese momento, a resolver el tema, porque se lo pueden llevar, y lo pueden ejecutar por rebelión, porque, acuérdense que siempre estamos en esa, en esa, en ese filito, ¿no?, entre la legalidad y la ilegalidad, todo esto va a crear patrones históricos, la audacia, el límite entre la legalidad y la ilegalidad, eso de que se obedece, pero no se cumple, ese sentido, doble de la norma, todo eso va a crear, una serie de patrones también, más adelante, muy complicados, entonces, resulta que él, se va a ir a, a resolver eso, y, mientras se están resolviendo eso, también, hay una ciudad sagrada, una ciudad muy importante, una ciudad que tiene, más de mil años, que se llama, Cholula, esa ciudad, que es tan importante, que es tan sagrada, que es el centro, tiene toda clase de maldiciones, si la llegan a atacar, la idea es que, el que se meta con esa ciudad, desata la ira de los dioses, y resulta que aquí va a pasar, una cosa muy grave, y es que, mientras están reunidos, los sacerdotes, de la ciudad de Cholula, en el templo, los españoles, los van a atacar, sin ninguna provocación, y los van a asesinar, los van a masacrar, aquí, el tema de las masacres, es una cosa muy complicada, porque consideran, que el otro, no merece el mismo respeto, que él, o sea, que no son pares, sino que, en la empresa de conquista, lo que usted haga, es lícito, mientras que las guerras, como las concibe, los como las conciben, los aztecas, son guerras rituales, guerras pactadas, usted para declararle, una guerra, a otra ciudad, tiene que mandar bastones, tiene que avisar, tiene que ponerse escamoso, para que los otros, se alcancen a defender, y puedan salir, y se encuentran en tal parte, a tal hora, y se cascan, pero usted no va a atacar, primero no va a atacar, fuera de calendario, y cuando ellos llegan, en el año uno caña, vestidos de negro, no estamos en tiempo de guerras, estamos en tiempo de cosechas, y cuando estamos en tiempo de cosechas, estamos es en ello, o sea, no es que usted haga la guerra, en el momento en que le da la gana, eso es cuando los calendarios dicen, y no tienen un ejército profesional, sino que los guerreros se unen, para hacer la guerra, cuando los calendarios dicen, las guerras floridas, para sacar a los prisioneros, y sacrificarlos, pero eso no se puede hacer, sino cuando el calendario dice, entonces, atacar a la gente de Cholum, en el templo, en un momento, en que no estamos en calendario de guerra, sin ninguna provocación, sin ningún aviso, es una barbaridad, y ahí nos metemos, en qué es barbarie, a los españoles, les parecían bárbaros los sacrificios, les parecía terrible, esa manera de morir, pero no les parecía terrible, ir y matar a un compu indefenso, en un templo, eso no les parecía terrible, entonces, a los otros, si les parecía eso muy terrible, pero lo peor de todo, es que no pasa nada, era de que los dioses, se pegaran una mosqueada, muy dura, y hubieran salido, todas las maldiciones, que lo de Tutankamón, hubiera pasado a ser una anécdota, pero no pasó nada, esto es un dilema gravísimo, porque si no pasa nada, quiere decir que los dioses los abandonaron, y si los dioses los abandonaron, pues ahí sí que hacemos, ¿ve?, porque ellos están esperando una respuesta de los dioses, hay historiadores que le atribuyen, al ataque de Cholula, un factor importantísimo, de la caída, de la tragedia cósmica, de lo que va a pasar con el pueblo, con todo el mundo indígena, porque están esperando, rápidamente, que los dioses reaccionen, y los dioses parecen mudos, los dioses parecen silenciosos, entonces estamos con los augurios, con las divisiones políticas, con el silencio de los dioses, y la cosa está verdaderamente grave. Al no reaccionar los dioses, entonces, ¿es que esta gente es intocable, o es que los dioses los abandonaron, o ambas cosas? O sea, es muy importante entender, que esto es una tragedia cósmica, porque son pueblos profundamente rituales, consagrados a un tiempo cósmico, y por lo tanto, el comportamiento del cosmos, les va a dar a ellos, la pauta de lo que está pasando, ellos enfrentan a pueblos guerreros, la manera como Occidente hace la guerra, si bien, está inspirada en motivos religiosos, porque de todas maneras, son pueblos profundamente religiosos, la guerra misma, tiene un comportamiento completamente pagano, no tiene reglas, no tiene horarios, no tiene respeto por las leyes del otro, no tiene interiorización de la norma, las guerras en el mundo indígena, aún las más salvajes, aún las más terribles, eran guerras avisadas, pactadas, declaradas, no eran traiciones así de, de que de pronto aparecieron, por ejemplo, ellos nunca se atacaban de noche, porque de noche, están los espíritus de la muerte, esos ya son otros dioses, entonces, con ellos no se meten, se atacaban era de día, en las guerras pactadas, y además, la idea de la guerra, era tomar al otro prisionero, entonces la idea era, mejor dicho, esto era una lleva brutal, ¿me entienden?, pero era una lleva, o sea, usted lo coge, pero dice, un dos, tres prisioneros, ¿me entienden?, lo van a sacrificar a los dioses, no es ninguna plumita, pues lo que va a pasar, pero, pero el objetivo era sacrificarlo a los dioses, lo cual además era un honor, porque usted inmediatamente renacía, en el cielo de los dioses, pero era más una guerra de lleva, entonces se van a enfrentar con los tercios españoles, que pelean con una combinación de la lanza, la alabarda, y la espada, que son absolutamente organizados, pero que además no tienen reglas, pueden atacar a cualquier hora, pueden atacar por la noche, pueden atacar por sorpresa, no avisan de sus ataques, y no respetan los ídolos ni los dioses, entonces, ¿cómo hacemos con un pueblo que no respeta los ídolos ni los dioses?, ellos no pueden entender eso, no lo pueden entender, entonces, no, digamos, no pueden reaccionar, y eso va a pasar en todo el mundo indígena, ellos no van a poder entender, lo que es enfrentarse a un enemigo, que desconoce todas las reglas cósmicas de la guerra, porque tiene una idea completamente diferente, de lo que son los combates y los enfrentamientos, entonces, no solamente la idea de la guerra, sino además la superioridad tecnológica, va a ser que, en términos de pelea, de cómo saber pelear, va a ser que las cosas van a complicarse muchísimo, entonces, van a entrar, ya el 9 de noviembre de 1519, van a entrar a Tenochtitlán, la primera expedición, y allá van a durar siete meses, y resulta que aquí, en ese momento, cuando ellos entran, ahí los ídolos van a desaparecer, y nunca nadie los encontró, jamás, jamás los van a encontrar, porque eso no, no se sabe qué pasó, ni nada, nunca, eso es uno de los tesoros, de las historias, más misteriosas, qué pasó con los ídolos, entonces, van a entrar allá, y, al mismo tiempo, se están pasando muchas cosas, porque también los, los calpullis, lo que va a hacer Moctezuma, es impedir el acceso de los calpullis, lo que va a generar cantidades, es de contradicciones por dentro, y, los ataques que se van dando, por ejemplo, cuando atacaron a los pueblos, en el festival de la danza, de la buena fortuna, que era, los van a atacar, mientras se estaban danzando, se van a presentar, una serie de ataques, que se van a dar, en tiempos rituales, ya sea en Cholula, ya sea danzando, y esos ataques, en tiempos rituales, son aterradores, porque usted, cómo se enfrenta, con alguien que no tiene, el honor, de respetar, una danza ritual, entonces ellos dicen, cuando, cuando van a hacer el ataque, el festival de la danza, de la buena fortuna, piensan, es que como están danzando, los van a atacar, y los van, y los atacan, por si las moscas, y resulta que esto, es una villanía total, porque mientras están, en la danza ritual, no se les puede atacar, después pasaría, lo mismo con los indios, de norteamérica, cuando empiezan, los indios danzantes, a celebrar, a pedirle a los dioses, que los ayuden, los blancos, van a creer, que esos son danzas, de ataque, y los van a atacar, y los van a matar, entonces, aquí, empieza, un momento, en el cual, va a entrar, Cortés, y se va a encontrar, con Moctezuma, y aquí va a pasar, una cosa muy rara, Cortés, y Moctezuma, van a entrar, en una, en una situación, completamente misteriosa, porque es que, Cortés, toma a Moctezuma, como prisionero, o sea, lo que Cortés quiere, es tomarse el imperio, por arriba, someterlo, a su asallaje, y entregárselo, al rey de España, en Teritico, si, como cuando usted le saca, el esqueleto a un pescado, y le sale completico, entonces, él quiere hacer eso, ojalá, no hubiera tenido que destruirlo, hubiera preferido no hacerlo, pero las cosas, no se dieron de esa manera, entonces, como lo va a hacer, por el lado, de el gobernante máximo, cierto, por el lado de Moctezuma, entonces, toma a Moctezuma, prisionero, y Moctezuma, queda prisionero, primero, eso es impensable, o sea, tomarlo como prisionero, y tenerlo allá, en esa situación de vacío de poder, y se van a quedar los dos unos meses, Moctezuma y Cortés, y ahí pasan cosas muy raras, pasan cosas que nadie logra entender, porque Moctezuma parecería, embrujado por Cortés, mejor dicho, si fuera paisa, le hubieran dicho, ve usted, embobaste, porque el hombre queda ahí, pegado a Cortés, y como que no reacciona, y si él, que es el gran zafiro, que es la flauta, que es la silla, no reacciona, entonces, ¿quién? Entonces, los demás de la ciudad dicen, pero este man, ¿qué le pasa? ¿Cómo así que se va a dejar tomar prisionero de esa manera? No saben cómo liderar la rebelión, si la rebelión estaría en cabeza de él, él le pide a Cortés que libere a su hermano, Cortés libera a su hermano, y el hermano inmediatamente encabeza la rebelión, ahí por lo menos ya hay una cabeza del mismo linaje, que puede montar una rebelión, entonces, en ese momento se va a dar, pero ya las cosas están muy avanzadas, la extrañísima relación, entre Cortés y Moctezuma, lindando en el síndrome de Estocolmo, porque nadie entiende qué le pasa a Moctezuma en ese momento, la desazón de la gente de Tenochtitlán, que ve cómo, el que puede salvar la ciudad está entregado a ella, la rebelión que va a encabezar el hermano, ya el ataque, la noche triste, la batalla de Otompán, todo lo que va, el descubrimiento posterior del significado de Teotihuacán, la caída de la gran ciudad de Tenochtitlán, y todo lo que eso va a implicar, en términos de la caída de los cinco soles, y del final de este mundo, tal como ellos lo conocieron, y el comienzo de otro mundo, completamente diferente, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios cósmicos, de los presagios y los augurios, desde los hombres venados, desde la tragedia del monte del águila, desde las historias de los templos de Cholula, desde la fiesta de la Pascua Florida, desde todas estas historias, en las cuales ellos están, ante los presagios, desde las cosmovisiones que se enfrentan las unas a las otras, desde las traiciones, desde las alianzas, si hay un número de urgencias que se едinen en las causas. ¡Gracias! Gracias.